Hola amigos, amigas, ¿Cómo están? Ya estamos por acá con más información. Apenas hace unos días vimos esto que ocurrió en Puebla. Ciudadanos presuntos huachicoleros se enfrentaron o quisieron agredir al ejército, a integrantes de la guardia. Bueno, pues, estos respondieron y los hicieron correr. Muchos ciudadanos se pusieron felices, se pusieron alegres, porque hemos visto en otras ocasiones que finalmente la guardia no responde y si agreden al ejército. Hoy el presidente dio un mensaje duro, un mensaje claro, un mensaje que sorprende. Muchos ciudadanos se habían molestado porque decían que el presidente les había dado la instrucción de que no se defendieran, que el pueblo bueno, bla, bla, bla. Pues hoy el presidente sorprende con este mensaje y autoriza que el ejército se defienda de ciudadanos que se quieran pasar de la raya. Amigos, amigas, les invito a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todas las notas al instante, inmediatamente que publicamos algo, ustedes ya se estén enterando. Hace unos días vimos esto, ¿Recuerdan ustedes esto? Esto lo publicaba Aristegui Noticias, ojo, y yo quiero decir que el título de esta nota, justo de lo que acaba de ocurrir en Puebla, no estoy convencido porque ella dice, otra vez civiles agreden a militares. Ahora en Puebla, van once agresiones contra el ejército este año. Ojo aquí, en este video, yo considero honestamente que en esta ocasión el ejército se defendió, en esta ocasión el ejército respondió a todos, a todos estos hechos que estaban provocando los ciudadanos presuntos huachicoleros. Bueno, pues una vez que ocurre todo esto, amigos, amigas, empezó a haber una indignación en las redes sociales, que incluso le voy a compartir algo que yo publicé a YouTube, miren por acá, publicaban esto, soy un militar, no tu pendejo, apoyo total al ejército. Muchos ciudadanos decían, y hemos dicho incluso, también lo digo, que se defiendan, y que se defiendan, y que nadie, que no les haga nada a quien se quiera pasar de la raya. Son el ejército, son nuestra autoridad, la máxima autoridad, y se les tiene que respetar. Yo publicaba esto en Twitter, las personas que no quieren respetar al ejército mexicano, están siendo aborrecidos por los mismos mexicanos. Hoy el ejército se defiende, y la gente está feliz. Señores, respetemos el ejército mexicano. ¿Qué beneficio obtienen con ofender al ejército? ¿Que los aborrezcan? Publiqué este tuit hace ya un tiempo, bueno, apenas el día de antier, cuando empezaron a ocurrir todos estos hechos, y la gente decía, es que el ejército ya tiene que hacer esto, defenderse siempre. Lamentablemente hubo muchos rumores donde decían que no se podían defender porque el presidente Andrés Manuel había dado la indicación de que abrazos y no balazos, que la gente es buena, y que se eviten los enfrentamientos. Bueno, pues hoy aparecen en diferentes medios esta información, ojo, y digo medios, pero ahorita lo vamos a corroborar desde los comunicados de la Sedena. Responderá ejército a las agresiones de pobladores, advierte Sedena. Tenemos que corroborar, por supuesto, porque ya no podemos confiar en los medios de comunicación. Tenemos que corroborar que efectivamente la Sedena lo diga. Y sí, la Sedena publica esto en su cuenta oficial de Twitter, en las redes sociales. Comunicado, tropas jurisdiccionadas a las veinticinco abas zona militar, se encuentran aplicando el Plan Nacional de Paz y Seguridad de AKG de Puebla. Y este es el comunicado. Finalmente hablan de lo que ocurrió, tropas, bueno, justo lo que les acabo de comentar, y dice, con motivo de estas acciones, esta fecha un grupo de aproximadamente ciento cincuenta pobladores, es justo lo que acabamos de ver, es esto, es lo que acabamos de ver, lo que les mostré, lo que les mostré al inicio, se refiere a este hecho, la Sedena se refiere a este hecho, bueno, pues dice por acá, con motivo de estas acciones, esta fecha con un grupo aproximado de cincuenta pobladores, agredieron verbal y físicamente con palos y piedras a personal militar. Bueno, aquí narra cómo ocurrieron todas las cosas, y finalmente esto es lo interesante, durante los hechos no se registraron personas lesionadas de ninguna de las partes, y el personal militar continúa en el lugar en espera de la autoridad ministerial para que realicen las dirigencias de ley. Ojo aquí, la Secretaría de la Defensa Nacional hace del conocimiento de la sociedad, que ante la ocurrencia de un delito, y en los casos en los que el personal militar o de la guardia acudan con el objeto de garantizar la seguridad y paz en el país, y sean objeto de una agresión, se actuará en su defensa legítima conforme a los principios del uso de la fuerza y su gradualidad para proteger la vida e integridad física de los miembros de las fuerzas armadas, con estricto apego al orden jurídico vigente y a los derechos humanos. Ojo, ¿qué están diciendo aquí la Sedena? Que si hay gente que se quiera pasar de lista, estos señores se defenderán, actuarán en su defensa, ya van a responder, ya tienen esa autorización, e incluso, voy a ver, voy a ver si tengo por aquí una una nota, pero incluso, fíjense lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Sedena, Marina y Guardia deben aplicar la ley, esto lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, muchos también, y eso es real, muchos lo decimos, muchas ocasiones la Guardia no responde, ¿por qué? Pues porque la Comisión de Derechos Humanos ahí está defendiendo a delincuentes. Hoy le preguntan esto al presidente y dice, presidente, sí, 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 se van a defender de aquí en adelante, sin violentar los derechos humanos, pero se van a defender. Finalmente, presidente, le preguntaría sobre esta información que ayer dio a conocer la Sedena, de que pues las Fuerzas Armadas ya van a estar respondiendo a agresiones de las que sean sujetos, ahora sí que con un uso moderado de la fuerza. Esta decisión fue consultada con usted y preguntarle su opinión. Sí, y la recomendación es que no haya abusos de poder. Ojo aquí, le preguntan sobre todos esos comunicados que dio la Sedena y que se le fue consultado y que si él tomó estas decisiones y se le fue consultado. Dice, presidente, sí, ojo, sin que haya abusos, pero sí. Estar respondiendo a agresiones de las que sean sujetos, ahora sí que con un uso moderado de la fuerza. Esta decisión fue consultada con usted y preguntarle su opinión. Sí, y la recomendación es que no haya abusos de poder, que no se abuse de la fuerza, que se actúe con respeto a los derechos humanos, que no suceda lo de antes, que habían razias y masacres. Eso está prohibido. Aquí lo dice el presidente, no va a ocurrir lo que ocurrió en secciones pasados, no va a haber abusos, no va a haber violaciones a los derechos humanos, no va a haber masacres, pero sí se van a defender los elementos de la guardia. Eso no se permite, no se tolera en el gobierno. Esa actitud que desgraciadamente llevaron a la práctica y que en vez de resolver el problema lo agravó, porque existe esa mentalidad en el conservadurismo, esa mentalidad autoritaria de querer resolver todo por la fuerza y de arrasar, eso no, se tiene que respetar la vida de las personas. Y nada de que son delincuentes, no, son seres humanos, todos, y nadie está autorizado para justiciar, para rematar heridos, para masacrar. Está haciendo el Ejército y la Marina un gran esfuerzo, además actuando con mucha responsabilidad y también les diría por convicción para regular el uso de la fuerza y no violar derechos humanos. Esto es lo que dice el presidente, con convicción, sin masacres, sin abusar del uso de la fuerza, sin abusar del uso de la fuerza y respetando los derechos humanos, pero lo que dice este comunicado. La guardia va a actuar si son objetos de una agresión y lo van a actuar en su defensa legítima, conforme a los principios de uso de la fuerza y su gradualidad, para proteger la vida e integridad física de los miembros de las fuerzas armadas. Amigos, amigas, pues esto es lo que hoy está circulando. La Sedena ya dio la indicación y la Sedena ya dijo no se permitirán agresiones a militares o a la guardia, que quede claro. Y la Sedena dice el ejército responderá a las agresiones de pobladores. Lo están dejando muy, pero muy, pero muy claro. Amigos, amigas, pues esto ha sido todo. Espero que les guste toda esta información. Desea que si no olvides darle me gusta a este video y nos vemos en un ratito, en una próxima nota. Muchas gracias por compartir, muchas gracias por estar pendiente del canal. Que tengas excelente día. Nos escuchamos en un ratito. Bye. Bye.